Originalmente tenía otro video planeado, pero en medio de la producción de ese video, Nintendo sacó el último trailer de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Un trailer bastante similar al trailer final de Breath of the Wild, que revela muchísimas cosas del juego, y que tiene el mismo valor o incluso uno mayor, al que tuvo el trailer de su antecesor en la presentación de la Nintendo Switch allá en 2017. El día de hoy no vamos a analizar mucho el trailer a nivel de contenido, sino que vamos a ver por qué personalmente considero este último trailer como uno de los mejores, si no es que el mejor trailer de la historia de los videojuegos, y sin duda alguna el mejor trailer de un juego que se ve desde hace muchos años. Decir que un trailer es el mejor de la historia no es una cosa fácil, pero es que este trailer lo tiene todo. Para que me entiendan, es mejor que vean el trailer con sus propios ojos. ¡Gracias! 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 En esta primera parte del trailer, podemos ver muchas semejanzas con el trailer final de Breath of the Wild, especialmente porque nos muestran distintos lugares de Hyrule. Pero la diferencia es que en Breath of the Wild nos mostraban cómo era el mundo, mientras que en este caso nos muestran cómo aquel mundo cambió en esta entrega. Además, los momentos de tensión en este trailer aparecen mucho antes que en el trailer del juego pasado, demostrándonos que esta entrega tiene un tono algo más oscuro al de su antecesor. Por si todo esto fuera poco, nos introducen rápidamente a varias novedades de una forma rápida. Este no es ni de chiste el final del trailer, pero me pareció indicado hacer este breve inciso en esta primera mitad, porque lo que sigue es una cosa increíble. Ahora sí, continuemos hasta el final. Zelda. Quizá Link, con la espada que doblega a la oscuridad, sea nuestra única esperanza. Link. Link. ¿Qué tal? No. 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 Ahora sé lo que debo hacer. Sí, algo de lo que solo yo soy capaz. Vas a ser testigo del regreso del legítimo rey y del nacimiento de un nuevo mundo. ¡Lik, vamos! Pero, por suerte tienes ayuda. Lik, tú eres nuestra última esperanza. Lik, debes buscarme. Wow. Simplemente wow. Si la primera parte estaba hecha para mostrarnos que Hyrule se sentía familiar pero había cambiado, esta está hecha para mostrarnos que esos cambios no son simples y van mucho más allá. Durante esta parte del trailer podemos apreciar parte de la historia del mismo, un montón de secuencias del gameplay, y el regreso de varios personajes como Riju, Sidon, Turelli y especialmente Ganondorf. La revelación de varios personajes nuevos, muchísimas mecánicas y áreas nuevas, enemigos nuevos y todo acompañado de una pieza musical excelente que junta melodías de toda la saga, que todo junto nos recuerdan una vez más, que esto no es una simple expansión de Breath of the Wild, sino que es una entrega totalmente nueva e independiente. Este trailer era la prueba que varias personas necesitaban de que no, el equipo de Aonuma no estuvo trabajando 6 años para traer el mismo juego 2, sino que usaron de base el juego anterior para expandirlo más allá. Mis respetos para Nintendo por lograr crear este maravilloso trailer, que junta de manera perfecta las dosis perfectas de acción, historia y gameplay. Sé que este video no es la gran cosa, pero no quería perderme la oportunidad de hablar de este maravilloso trailer, ya que no todos los días una empresa de videojuegos hace un trailer, que muestre de tan buena manera el contenido de un juego. Espero que les haya gustado este video, si fue así no olviden comentar, que les parece este increíble trailer, suscribirse y darle like, y nos vemos en la próxima.